Esta ambición desmedida por las mujeres, la pasta y los focos me está quitando la vida muy poquito a poquito a poco Me pregunta la prensa, Puchito, ¿cuál es la maña sin cantar ni afinar, pa' que me escuche toda España? Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido, ¿qué va a hacer que me mate sin que me hayas siquiera querido? Lo hice por eso es... Lo hice por ti ¿Cómo no? Lo hice por ti Lo hice por ti, mami Lo hice por ti Vamos, vamos Lo hice por ti Pa' que me mires Lo hice por ti Pa' que me quieras Lo hice por ti Lo hice por ti Ya he nacido bohemia, pero tu amor me ha cambiado y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio Hey, eres un veneno cruel y violento que estáis alimentando ¿Qué va a hacer que me mate mientras todos seguís ahí mirando? Lo hice por ti ¿Cómo no? Lo hice por ti Eso Lo hice por ti 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 Aún recuerdo al chaval hambriento que no invitaba a irse al baile Antes cuando era inocente, antes, pero antes yo no era nadie Y ahora todo el día metido en farra Escapando pa'lante Intentando olvidarte Toreando recuerdos que arden